Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que perreamos como si El tiempo se parara, las horas no sobrarán Y sigo aquí Dando vueltas en mi cama, mirando las llamadas por sí Alguna llega de parte de ti Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que está alta de la presión mediática Sale con sus amigas, un corillo es problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón a la Antártida La baby es Facebook, pero dice que es mi fanática Lo siente por las redes y se lo puede permitir Pero tus fotos antiguas dan ganas de delinquir por ti Si le caigo a donde sea, no hace falta decidir Y aunque sea yo que le caiga, más te voy a hacer venir Te toa, invita como balboa Déjame llevarte a vacacionar el e-boy Si es muy lejos a la playita pa' hacerlo en cano Yeah Te vi el tatuaje con la fecha, mami en la nalga derecha Que te hiciste el día que conociste a ese cabrón Nena, pero no voy a negar que te quedas cabrón Ese bobo es mi fan, bebé, no sienta la presión Quiero llevarte al cine Quiero llevarte al cine Ir de las manos juntos con el pasamontañas Pa' que nadie nos mire Ese culito de mi escena del crimen Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que está harta de la presión mediática Sale con su amiga un corillo problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la antártida La baby es famous pero disca es muy fanática No le voy 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 Dale ve, dale ve Siga perrando y no le va